Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes al menos desde el uso horario de Argentina, de Córdoba, Argentina. Aquí son las 4 de la tarde. En Francia, la hora de nuestro invitado son las 9 de la noche en este momento. A partir de ahora le damos la bienvenida a esta segunda sesión del seminario permanente del doctorado en Estudios Sociales de América Latina del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Una segunda sesión que viene realmente a todo vapor. Muy interesante, va a ser seguramente, porque nuestro invitado es un lujo, nuevamente, ¿no? Nos va a acompañar en este evento, este día de hoy, Robert Gouallet, que es, a mi criterio, y mi criterio es el que menos vale, digamos, pero el criterio de algo intersubjetivo, a la cun, digamos, del campo, del campo de las ciencias sociales, de la economía, de la historia, es uno de los principales actores hoy, protagonistas, economistas, sociólogos críticos en el mundo, creo yo, occidental, y no de ahora, precisamente, sino de las últimas décadas. Esto lo puedo decir sin exagerar. Así que es un invitado de gran cálibe. Robert Gouallet es, voy a decir unas breves palabritas nomás, de introducción a un autor y a un gran economista heterodoxo que de verdad no las requeriría, porque la mayoría de la gente lo conoce, pero Robert es uno de los referentes, digamos, de la llamada Escuela de la Regulación, no sé cuán actualizada está esa etiqueta, pero entiendo que sigue siendo válida, interpeladora, y se dedica al estudio de los procesos de cambio social mundial, digamos, al estudio del capitalismo, al estudio, al análisis de la historia, de las crisis económicas, de los procesos de cambio económico en las esferas nacionales, a nivel regional, a nivel global también, y además, digamos, lo que lo hace particularmente pertinente para este seminario y esta propuesta, que se propone, como les comentaba en la primera sesión con Álvaro García Líner, se propone generar un espacio de discusión sobre los grandes problemas de nuestro espacio y tiempo, tratando de tomarle el pulso y de recoger y de procesar y de recodificar las agendas públicas de nuestras sociedades históricas. Entonces, desde hace largos años que Robert es un observador muy atento de los procesos de cambio social en América Latina, digamos. Nuestro invitado y unas breves referencias curriculares que son tan asombrosas como su sentido del humor y su talento, Robert es investigador senior en el Instituto de las Américas de París, es director de investigaciones en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, fue director de estudios de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, y ha sido profesor visitante, calculo que hay muy, de las referencias que tengo son muy pocas, de los centros en los cuales Robert está o ha estado en relación, pero de los que tengo apuntado en estas breves notas, la Universidad Nacional Autónoma de México, el International Center for Business and Politics, la Yokohama National University, y so on, y muchas más seguramente. Pero lo más interesante, más allá, y junto con las interlocuciones que tiene Robert con el hemisferio occidental y con el hemisferio oriental de la sociedad mundial, es su producción, una producción vasta, incansable, sin intermitencias, obsesiva, y disruptiva, ¿no? Muy original, muy original. En algunas de las obras, no me voy a detener a enumerarlas todas porque se nos acaban las dos horas o dos horas y media del seminario, mencionar algunas nomás, pocas, que se inician a fines de los 70, con una colaboración con Jacques Mistral, acumulación, inflación y crisis, escrito en francés, la teoría de la regulación, un análisis crítico, ¿es posible una teoría del capitalismo? del año 2004, un libro escrito con el querido amigo Julio Nefa, Salidas de la crisis y estrategias alternativas del desarrollo, la experiencia argentina, escrito, está publicado al menos seguramente en castellano, Los mundos de la desigualdad, un libro de 2014 de Robert, Los capitalismos puestos a pruebo por la pandemia, que es un texto publicado en francés del año pasado, ¿no? O sea que Robert ya tuvo una respuesta como prematura, digamos, a algo que estábamos experimentando y que bien no sabemos hacia dónde va a conducir. Y finalmente el año pasado también tuve el gusto de que Robert participe como autor, digamos, del libro Marx 200, presente, pasado y futuro, que fue un libro publicado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y que me tocó coordinar junto con otros colegas, ¿verdad? Y se trata, por cierto, del mismo libro en el que participó nuestro primer invitado, Álvaro García Líner. Me gustaría, podríamos seguir hablando ahora largo y tendido de Robert, pero no tiene absolutamente ningún sentido, la idea es escucharlo él desde ya, no podía no introducirlo y es un gusto hacerlo además. Y para seguir con una liturgia breve pensada en la escucha de la presentación de Robert, le voy a dar la palabra con muchísimo gusto a dos personas, dos personalidades de verdad, que es a Julio Nefa, que es un gran socio, llamémosle así, o partner, digamos, y un gran compañero de la ruta de la vida de Robert, un destacado científico argentino, economista, y luego le daré la palabra a Cyril Pérobe, que es el director de la Alianza Francesa en Córdoba. Así que, por favor, Julio, la palabra es tuya. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Veo ahí a Julieta Almada, que creo que la conozco desde hace mucho tiempo. Bueno, entonces, quisiera decir que, digamos, es muy importante esta actividad de Robert en la universidad. Bueno, como dijimos, Robert es uno de los creadores de esa teoría económica, que es una teoría económica heterodoxa, que, digamos, cuando uno la quiere situar en un mapa, estaría entre Keynes y Marx, y donde la particularidad es que se inscribe dentro de las corrientes que son institucionalistas. Es decir, que dentro del capitalismo tratan de no caer en un determinismo económico donde el régimen de acumulación de capital determina todo, sino que pone el acento en las instituciones para regular, de alguna manera, el capitalismo. Bueno, es muy importante la producción de Robert, como ya mencionaron, y, bueno, sobre todo, que tiene vocación por los tratados. Es decir, que participó, junto con otro colega, en un tratado, digamos, de teoría de la regulación que nosotros coeditamos con Eudeba en tres volúmenes hace ya 20 años, básicamente, y ahora está participando en un trabajo monstruoso, de alguna manera, por la cantidad de autores y de temas que se van a referir y que Dios mediante en el 2022 podrá ver la luz. Bueno, su libro sobre el tema que va a tratar ahora es muy importante y, sobre todo, que es muy sugerente y estimula el debate, porque, bueno, es un tema controvertido. Bueno, ¿qué va a pasar cuando se calme el COVID? De alguna manera, es que va a cambiar el capitalismo. ¿Qué otras dimensiones van a hacerse notar del capitalismo? Y eso me parece que es un tema de debate muy controvertido y estamos todos deseosos de escucharlo a Robert. Bueno, yo a eso de las cinco tengo que salir a dar clases, de modo que yo ya me despido de ustedes, pero voy a estar hasta esa hora. Bueno, muchas gracias, digamos, por esta invitación. Cyril, por favor, gracias, Julio. Cuando quieras, la palabra es tuya. Sí, gracias, Esteban, por darme la palabra. Buenas tardes. Muy brevemente, en mi calidad de director de la Alianza Francesa de Córdoba, me alegro de participar en este evento. Es un placer saludar y dar la bienvenida a Robert Boyer, cuyos seminarios siempre son particularmente apreciados en América Latina. Muchas gracias de nuevo también a Esteban Torres, al Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Social, por organizar este evento sobre este tema importantísimo. Y así que muchas gracias a todos y que disfruten el seminario. Gracias. Muchas gracias, Cyril. Antes de darle la palabra a Robert para que comience su exposición, quiero agradecer muy especialmente a Julieta Almada, que es encargado de traducir el texto que sirve de base para la presentación de que va a ser Robert. Así que, Julieta, de verdad, parte de esto no hubiera sido posible sin tu trabajo. Así que, y agradecer por supuesto también la presencia de todos y todas ustedes aquí. Este evento se está transmitiendo en vivo por YouTube, juntamente con este espacio, digamos, de Zoom, en el que estamos varios y varias aquí. Así que, seguramente, como la temporalidad es más difícil de definir ahora, este evento seguirá rodando, posiblemente más adelante también, y podrá ser visto por mucha gente, porque se va a replicar en las diferentes redes de nuestros auspiciantes. Y simplemente nada más volver a actualizar los agradecimientos a todas las instituciones auspiciantes de este evento, que son la Facultad de Filosofía y Humanidades, la Biblioteca Aricó, la Alianza Francesa de Córdoba, por supuesto, acá en nombre de su director, y CLACSU, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Así que, sin más preámbulo, entonces, simplemente contarles que la exposición, lo va a hacer nuevamente Robert, por supuesto, si así lo desea, la exposición que nos preparó Robert, lleva por título El COVID-19 y las transformaciones sociales y geopolíticas, revelación y aceleración, y el texto que da apoyo a su presentación, traducido por Julieta Almada, es un análisis comparativo del COVID-19 en las Américas, un analizador y un acelerador. Esos son los recursos que están disponibles y que han estado disponibles para la gente que se ha inscrito a la actividad. Así que, sin más, Robert, espero que no te desmayes antes, después de esta jornada larga de discusión que ya venís teniendo, porque son altas las horas en Francia. Bienvenido y adelante, por favor. Muchas gracias por su presentación. Quería agradecer a Julieta por la traducción, y a todos ustedes para organizar este evento. Cuidado, tengo dos precauciones. En primer lugar, mi Internet es un poco inestable. De tal modo se puede romper, pero conozco cómo repararlo. No hay inquietud, voy a asociar. Me parece muy interesante analizar el COVID, porque es un evento que los especialistas de la epidemia, de la epidemia, habían anticipado. Creo que los políticos y los expertos de la economía no tenían razón de anticiparlo. De tal modo, lo que me parece muy interesante, es un desafío a la teoría ortodoxa, porque lo que me impresiona mucho, me fui leyendo un poco sobre la medicina de las pandemias. Y lo que es impresionante es que la medicina es una ciencia de las incertidumbres, un arte de la probabilidad. El creador de esta frase es John Hopkins, que es el famoso fundador que está coleccionando, analizando todos los datos sobre el COVID. Y lo que es muy interesante es que los políticos tienen miedo porque no podían anticipar esto. De tal modo, hay que decidir sin una teoría previa de la racionalidad. Y es muy interesante, de tal modo, que hay una forma de mimetismo. Cada uno fue tratando, por ejemplo, de copiar China con medidas de contención. Y el gran desafío es cómo analizar una decisión cuando uno no sabe lo que debería saber, pero que va a saber solamente cuando la pandemia se acabe. Y a mí este paradoxo me impresiona mucho. Usted va a ver que tenemos que ser muy modestos. La segunda personalidad que importa es el hecho social total. Lo que me impresiona mucho es que en Durkheim la idea es que hay eventos que tienen impactos parciales. Y hay algunos eventos, por ejemplo, las guerras mundiales, que cambian el todo de la sociedad. Es una radiografía de las relaciones sociales, políticas, técnicas. Y creo que el COVID fue una maledición total, porque las muestras son muchísimas. Porque fue un método para analizar hechos que la teoría estándar no tenía en cuenta. De tal modo que mi experiencia es tres etapas. De un lado, ¿cómo se explica la extrema variabilidad de la intensidad de la pandemia? Segunda pregunta, ¿cómo hay incertidumbre? Cada uno debe de decidir sin conocer cuál es la mejor de la estrategia. De tal modo que lo que es muy importante, cuáles son las estrategias para la lucha contra la pandemia. Y usted va a ver, es muy interesante. No hay por nada coherencia, porque son cuestiones de creencia. Y tercera parte de la investigación, las consecuencias sociales y políticas son muy distintas debido al régimen de acumulación, al modo de desarrollo. Si yo soy en China, que está creciendo a 6%, o en el pobrecito México, que está creciendo a 1% o 2% al año, es muy diferente de la consecuencia. De tal modo, usted va a entender por qué estoy utilizando el concepto de capitalismo como un plural, los capitalismos. Lo que, por casualidad, no se puede poner un S en inglés, el capitalismo. El capitalismo es único. Estoy peleando con las traducciones, no hay un mal. Primer resultado, observa bien las cifras absolutas de muertos por COVID en el mundo. Hay observaciones muy interesantes. Primera observación, observa que Latinoamérica tiene una proporción muy alta de las muertes, mucho más que la población. De tal modo, hay una maledicción. Según fenómeno, observa bien, en el caso de Asia, es la línea azul, casi se ve nada. De tal modo que la pandemia fue de nuevo poniendo énfasis sobre la distinción de los capitalismos asiáticos. Una línea que casi no se ve es África. Y aquí es muy interesante una precaución. De un lado, las cifras de probación de muerte son muy inciertas, porque los estados de muchos estados africanos son muy débiles. De tal modo, la organización estatística no es el corazón. Y segunda razón, como África no tiene tanta vinculación con las cadenas de valores que vienen de Asia, tardaron mucho en la percepción del rol de la pandemia. De tal modo que en estas figuras se ve la disparidad del mundo y lo que me parece muy interesante, hay ondas que empiezan en Europa, siguen en Brasil, y de nuevo en Europa, y de nuevo hay una nueva onda. Disculpen, mis series, mis chifras se acaban en abril de este año. De tal modo que la gran tarea es que hay una movilidad de las mercancías, de los hombres, de las mujeres, y hay una movilidad del virus. Y de tal modo que hay una gran contradicción con la cual voy a acabar mi ponencia, si se puede quedar abierta la economía mundial, hay que solucionar la cuestión de la repetición de las pandemias. De tal modo, es la razón por la cual me fue mencionando la cuestión de la geopolítica como caso muy importante de la análisis. Lo que me parece muy interesante es la gran heterogeneidad de la pandemia. Observa bien que en el caso de Cuba, Nicaragua, casi la tasa de mortalidad por 100.000 personas es muy pequeñita, mientras que un campeón de las muertes en América Latina es el caso de Brasil, claramente. Y hay toda una... Observa bien la extrema variabilidad. De tal modo que hay una globalización de la pandemia, por definición, pero no hay por nada globalización de los... De tal modo que el gran tema de la ponencia es desigualidad al interior de los países y entre los países. Es la gran área de la ponencia. Lo que... Hay una tercera enseñanza de la ponencia. Tradicionalmente, se imagina que hay una cosa mayor. De tal modo, se puede imaginar una cosa. Lo que es muy impresionante, necesitamos factores múltiples para interpretar la difusión del virus. En primer lugar, es la exposición internacional. Hay estudios que... Ya el transporte aéreo, las capas altas viajan y se van a capitales y están difundiendo el virus. Y en la grande aglomeración del mundo, se difunde de los barrios ricos a los barrios pobres. De tal modo, de lo que es muy impresionante, hay exposición internacional y densidad de las interacciones a nivel de las grandes capitales. Segunda distinción clave es... La mayoría de los países creían que las pandemias eran del pasado. Mientras que en Asia se tenía con... Recuérdense, el SARS-1. La idea era que se puede repetir y se necesitaba de organizarse para prevenir esta evolución. Tercera variable. La pregrosidad de las decisiones. En el caso de Europa, por ejemplo, Portugal fue un primer de los países para tomar decisiones. Mientras que los británicos tardaron mucho con las consecuencias que vamos a ver. Naturalmente, imagina que en América Latina usted tiene un 70% de trabajo informal. Por definición, la gente no se puede se quedar en casa. Hay el empleo para ganar su vida y sobrevivir. De tal modo que la densidad de las relaciones sociales es una variable. Lo que explica un pajaroba. En estadounidenses, son en las grandes ciudades como New York, con una alta calidad del sistema de salud en el cual se observaron la pandemia la más aguda. De tal modo que hay un mecanismo de ataque y reacción que es muy interesante de entender. Una otra variable es claramente la aceptación de medidas preventivas. Por ejemplo, hay un debate sobre las máscaras en Asia cuando uno tiene una influenza para la difusión tomando una máscara. En el caso de los otros países parecía muy extraño. Los científicos tenían dudas sobre la eficacia. Y, naturalmente, ¿quién está produciendo las máscaras, los aparatos de resucitación, las vacunas, las medicaciones? De tal modo, observa bien la pluralidad. Es la razón por la cual estoy hablando de radiografía. Y voy a dar un ejemplo y claramente la adaptabilidad del sistema de salud es muy importante. En sociedad en la cual hay una alta institucionalización de la salud, como en el caso de Francia, fue muy difícil adaptarse sin destruir las reglas administrativas. Se puede... Y la gran dificultad es la historicidad de los factores de difusión de la pandemia y de las reacciones. En la gran onda de ola de octubre de 2020, las variables eran la capacidad a implementar el modo probar, rastrear, aislar. Cada uno tenía esta propuesta, pero solamente algunos países del asiático del este fueron capaces de implementarlo con una gran eficiencia. Los otros países, incluido el caso de Francia, no fueron incapaces las autoridades de implementarlo. Segunda es la cualidad de la organización del sistema de monitoreo. Vamos a Taiwán. En Taiwán se construyó después del SARS un instituto en el cual se centralizaba no solamente la información, pero también las decisiones y los recursos financieros para luchar contra la pandemia. La pandemia fue muy breve y sin gran peligro por la población. tercera variable, si yo me voy a Europa del Norte, hay una concepción muy individualista en la cual cada uno tiene responsabilidad de su salud, de tal modo que la incorporación a través de los individuos en su hábitus de la disciplina está mucho más fácil que reglas del Estado central que se imponen a ciudadanos rebeldes, de tal modo que hay una otra gran diferencia. En la Europa del Sur la gente está observando las reglas del Estado, peleando con ellas, en las regiones del Norte de Europa hay una responsabilidad de ciudadanos en la lucha contra la pandemia y observa bien la amplitud de la radiografía casi todas las componentes de la vida social fueron como se dice se ponieron en prueba para tratar de resistencia. Por último, y es muy importante poderse relacionar con el capitalismo de plataforma, lo que me impresiona mucho fue que se tuvo una aceleración del capitalismo de plataforma tanto en los Estados Unidos como los GAFA o como los BAT en China con las técnicas digitales que fueron utilizadas para seguir la difusión del virus de tal modo de tal modo una nueva razón de la construcción del poder transnacional del capitalismo de plataforma pero sí cuando salen las vacunas después de un año solamente de investigación la pelea fue muy distinta era una carrera entre la simulación del virus y la adaptión de las vacunas por ejemplo hoy en Europa se trata de organizar una tercera vacuna porque observaron que la inmunización es parcial y está declinando a través del tiempo de tal modo que lo que es muy interesante hay un dinamismo del mecanismo no se puede referir a un concepto de equilibrio son procesos que van repetándose y en algún caso cuando si hay por ejemplo una resistencia a las vacunas como se observa en Estados Unidos quizá sale de nuevo como limita las camas de resucitación que son muy pocas y de tal modo que de nuevo es la capacidad de hospitalización que está decidiendo de la clase de mortalidad usted ve bien el dinamismo de la pandemia y su extrema complejidad mientras que en los debates tradicionales hay una tendencia a la simplificación claramente en este diagrama se construye en el Instituto de la América mi compañero le turno fue lanzando un blog un blog un web sobre que se llamaba COVID-AM américa latina de tal modo que tiene casi 80 artículos sobre cómo está ocurriendo la pandemia y cuál es la estrategia de los gobiernos y aquí estoy resumiendo y observa bien la gran diversidad de los impactos la idea cuando hay un plus significa que el factor está desarrollando la propagación del virus cuando hay menos es un freno por qué los Estados Unidos contrariamente a las expectativas era el primer país en términos de salud fue castigado muy duramente en primer lugar un alto nivel de inserción en las cadenas globales de valor y de la gente que está viajando con las mercancías segunda hay una concentración urbana impresionante observa bien que en los barrios rurales la pandemia fue mucho más débil que en las grandes ciudades si tenía preparación o no si el señor del CDC el centro de análisis de la pandemia fue muy listo y fue muy capaz de anticipar pero el señor Trump fue decidiendo que la pandemia no era un peligro real de tal modo lo que es muy interesante se puede tener una preparación técnica pero falta porque la idea fue la negación de la pandemia y lo que nos extraño en el caso de los republicanos piensan que la pandemia no existe los demócratas tienen miedo de la pandemia y fue organizado mucho más mejor la lucha contra la pandemia y aquí se ve un factor muy importante la pelea entre el federal y el estatal de tal modo en todos los países hay un conflicto las localidades pelean contra las reglas y el centro trata de imponer reglas si han dado se da prioridad a las libertades públicas o no y claramente de nuevo en Estados Unidos una obligación de máscara no se puede porque está contra la constitución de tal modo vemos una oposición entre los estados centrales con un estado central fuerte y los que hacen aceptable limitación y otros en el cual el estado es el enemigo y no es un peligro para las libertades públicas si uno observa bien todo malo en Estados Unidos con la excepción apoyo masivo al financiamiento de la investigación sobre las vacunas y rapidez de las vacunas de tal modo que observa bien el dinamismo malo 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 y bien al final lo que me parece muy interesante es el caso de México México está muy vinculado a los estadounidios y a las cadenas de valores hay claramente una densidad cuando se ve en la ciudad de México 30 mil millones de inhabitantes claramente y un trabajo informal enorme claramente hay una densidad de relación impresionante la previa pandemia fue muy fácil de luchar contra ellas de tal modo que la idea fue las pandemias son peligros por Asia pero nosotros somos inmunes no importa para nosotros el gobierno fue incapaz de imponer el gobierno central de imponer reglas de tal modo que todo se solucionó a nivel local y claramente a nivel local la presión era en favor de no limitar por reglas administrativas la movilidad claramente el señor AMLO el presidente piensa que la gente que tiene una moral que hace bien no pueden morir de pandemia hay una visión moral la pandemia es el castigo de los malos observa bien la consecuencia impresionante claramente hay también desigualidad enorme hay barrios privados en México hay barrios muy populares sin agua sin mucha contaminación austeridad fiscal México fue el único país de América Latina que no fue tratando de organizar un aumento de subsidios a los pobres claramente se ve no voy a detallar el tome observa bien la gran diferencia y el campeón que voy a describir un poco es el caso de Brasil el presidente como el de Trump a la época piensa que es una pequeñita influencia claramente se tenía avances muy largas del sistema sanitario pero no al nivel de lo que requería la pelea eficaz contra la pandemia y el todo fue claramente centrarse sobre la economía la economía es tan importante que no vamos a cerrar ninguna empresa porque lo que importa más por los pobres es tener un empleo tener un dinero para sobrevivir a la crisis y ahora claramente ustedes conocen la desigualidad de Brasil claramente fue muy discriminante los pobres murieron mucho más frecuentemente que los ricos claramente apoyó a los pobres se tuvo paradoxicamente pero claramente ustedes van a ver las cifras Brasil fue el campeón de la cifra no voy a detallar todo pero ustedes ven bien la gran yo voy a ver como fue muy lento en la presentación aquí en esta tabla voy a comentar solamente algunas cosas primer caso vamos a comparar Canadá y San Luis por algunos la proximidad geográfica hace la proximidad de todo de la salud del régimen de acumulación por nada el San Luis es un ejemplo de individualismo en la organización del sistema de salud el Canadá al revés es un poco europeo en el sentido hay un sistema de salud muy desarrollado y el gobierno fue tomando muy seriosamente la amenaza de la pandemia de tabla que es muy interesante Canadá económicamente Canadá es casi un estado de salud pero con la autonomía del sector político y de las preferencias políticas de la población el manejo de Canadá fue totalmente diferente de los estadounidenses vamos entonces en México y Brasil claramente en el caso de en el caso de Brasil estoy caracterizando como el fracaso de un manejo populista mientras que en México es el fracaso de la austeridad que se mantiene a pesar del peligro de la pandemia de tal modo en un caso de Brasil es una ideología del hecho de la libertad y la economía son mucho más importantes que la salud de los pobres en el caso de México es decir que México es tan dependiente de la atracción del capital que no vamos a tener planes ambiciosos y como ustedes saben el sistema de salud es muy fraccionado los ricos tienen una cualidad como la de los los pobres casi pueden morir en la cola de espera a la entrega de los hospitales y vamos a comparar por último Perú en Argentina en el caso de Perú la debilidad del gobierno usted conoce que los gobiernos duran raramente más de un año la incapacidad de organizar hace del Perú el país el más afectado por la pandemia mientras en Argentina se tuvo debido a un poder político un poco más diferente un poco más estable se tuvo mucho más consideraciones para para la pandemia y se tomaron decisiones muy precoces y a nuevo se ve la idiosincrasía de las evoluciones la gran enseñanza para mí es cuidado a las ideas sencillas vamos a ver hemos visto las razones de la difusión vamos a ver la estrategia y lo que me aprecio mucho hay varios comentarios destacados en primer lugar la idea es que se toma decisión temprano o atrasada claramente como usted conoce la difusión al empezar es exponencial si no se acaba si no toman decisión precoces claramente a una explosión pero la segunda hay incertidumbre de tal modo yo voy a decidir algunos países decidieron y el caso primario es claramente China zero covid cerraron en Wuhan cerraron una ciudad de 25.000 25.000 millones de habitantes para parar totalmente el covid y hoy hay una nueva ola de virus pero la estrategia de China sigue siendo vamos a eliminar el virus y lo que me parece interesante en los debates cada uno considera que China era el único país siguiendo por nada Australia Zelanda Singapur Vietnam y Taiwán siguen la misma estrategia y observa bien que no depende de la región depende de interpretación de las pandemias del pasado y organización del estado para luchar contra la próxima pandemia entonces una gran parte de la estrategia es reducir la circulación del virus mismo si no hay saturación del sistema sanitario y aquí la tasa de muertos hay figuras en detalles y observa bien en América Latina también Paraguay Costa Rica Uruguay Canadá también y hay países socialdemócratas y hay una parte de Asia de nuevo observa bien la relativa autonomía de el escoger de una estrategia no es tanto los datos objetivos o la posición geográfica es claramente una visión una concepción de la estrategia sigue andando las prioridades pasadas o no y lo que me impresiona mucho es la estrategia minimizar las pérdidas económicas y aquí se encuentra Reino Unido al empezar claramente el exceso de Estados Unidos en el cual no me importa la mortalidad lo que me importa son las libertades y el hecho que la economía debe recuperarse muy rápidamente y el caso de la mayor de Europa del sur es aplanar la hospitalización del modo la idea como se tenía una sub inversión en las camas de salud intensiva el peligro era que la gente muera al entrar de los hospitales de tal modo que la solución fue el objetivo era no saturar la capacidad de curación de los hospitales y observa bien que es el caso de la mayoría de países latino 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 y es el caso de países de Europa y también de India lo que me impresiona mucho es que estas estrategias no van a converger sigue andando por ejemplo en el caso de Asia la idea de China Taiwan Nueva Zelanda Australia que se debe depar el y la consecuencia es la barrera de la frontera lo que es muy impresionante hay países como Nueva Zelanda que cerraron las fronteras por un año completo de tal modo usted ve bien como la pandemia está poniendo en peligro la globalización anterior en el sentido de la movilidad de las personas las consecuencias de mortalidad son muy claras observa bien la escala son muertes por 100.000 inhabitantes observa bien que Nueva Zelanda y Taiwán son muy pocos Nicaragua parece un buen alumno pero hay una deviación muy larga por el caso de Cuba en el cual se fue muy hábil en la primera fase y quizá por falta de vacunas eficaz no fue capaz de solucionar el problema según una clase reducir la circulación del virus y de nuevo observa bien que Costa Rica Paraguay siguen la misma curva que Denmark que un estado social democrata una cuarta enseñanza de este cuidado no hay ninguna vinculación directa entre el sistema político y el tipo de capitalismo y la estrategia y la efectividad de la lucha contra el virus por último observa bien la idea no me importa la mortalidad yo voy a curar la economía observa bien el caso emblemático de Brasil y de Perú es muy interesante de nuevo la gran variabilidad de economía un poco similares que decidieron cosas muy distintas es una énfasis sobre la autonomía del político claramente los políticos pueden decidir disculpen no veía el gráfico previo mis comentarios eran de este porque en mi pantalla no veía observa bien la es extraordinaria América Latina Europa y Estados Unidos de tal modo que la geografía no importa tanto por la cuestión vamos a sacar lecciones generales la primera aquí es debido a mi compañero que usted conoce bien Luis Cegido Mioti que había realizado un papel muy interesante que estoy utilizando a nivel horizontal se observa un índice de la calidad y del volumen de la eficacia del sistema sanitario y el acceso vertical el grado de confinamiento de la economía de restricción a la sanidad vida la idea general es que hay una línea si el sistema sanitario está listo para tratar de sanar la infección no se necesitan tantas medidas de rigor pero si tengo un sistema muy débil necesito una gran rigor en el caso de Francia la rigor fue muy fuerte porque la tendencia era una reducción del número de de camas de salud intensiva y observa bien que en el caso donde está América Latina en la mayor parte con excepción de Argentina se está en un sistema de salud mediocre de tal modo las decisiones oficiales eran de gran rigor se puede tener un gráfico equivalente con el hecho que se puede imaginar aquí es el grado de restricción a la movilidad y aquí es la caída del PIB de la producción y de nuevo observa bien que América Latina se concentra en esta parte restricciones muy fuertes y caída impresionante y por último observa bien la relación observa de nuevo hay como se dice outliers no conozco el término en castellano hay países un impacto dramático en el manejo aquí mi interpretación sería falta de un gobierno o un gobierno tanto débil que él no puede decidir nada y de nuevo observa la gran variabilidad a mí me encanta la idea ingenua que hay una convención del mundo como un pequeño barrio por nada las diferencias de salud y de caída de la producción es impresionante hay una y de tal modo voy a introducir la tercera variable los factores de difusión de la pandemia segundo la selección de nuestra API y entonces cuál es el modo de acumulación de los países y a mí me impresiona mucho en cada de las regiones cual que sean Europa Europa del este economía renegente América Latina o Asia hay una una divergencia enorme vamos a Asia si yo voy a las Filipinas hay una caída de más de 18% si me voy a China en Taiwán hay una roja de tal modo que la diferenciación de Taiwán que fue preparándose a la pandemia y Filipín que estaba totalmente ignorando la pandemia se traduzió como una castro trofe económica observa bien también vamos a América Latina Colombia y México son extremos y paradoxicalmente la debilidad del régimen de acumulación de México está explicando la caída a pesar del hecho que la la contención fue mucho más débil y de nuevo vamos a Europa si yo me voy a Suiza que es un poco un país particular o en Grecia observa bien hay una amplificación de las diferencias del dinamismo económico usted entiende bien el título de mi ponencia una revelación y una aceleración de las diferencias y me parece muy importante de tal modo que la idea en Grecia es un accidente vamos a regresar al pasado no vamos a acelerar las tendencias previas y voy a tratar de probarlo es muy dramático en el caso de América Latina un gran una gran enseñanza es fuera de Toma Piketty usted observa bien Toma Piketty fue el héroe hace cinco años diciendo no es solo la inigualidad de ingreso hay la inigualidad de patrimonio de capital y él tenía totalmente razón pero cuando uno observa bien la pandemia hay fuentes de desigualidad muy distintas uno tengo o no acceso al empleo y desempeña un gran rol mi educación me da acceso a un buen empleo o a un malo empleo de tal modo hay educación tipo de empleo tipo de contrato de trabajo que está con un seguro social y sanitario o no y hay claramente donde estoy viviendo en un barrio privado o en un barrio en el cual no hay agua que se puede beber de tal modo que vemos que el urbanismo se ade a la informalidad del empleo y la segregación por la educación que está determinando el acceso a la salud de tal modo que en el caso de Francia hay un departamento el 913 de Saint-Denis que es el más pobre de Francia y lo que está ocurriendo la desigualidad de educación de trabajo informal precario y de mala habitación está explicando casi el todo de la modalidad superior de tal modo lo que está organizando la pandemia es una radiografía de la sumación de las fuentes de desigualidad y observa bien que el acceso al capital es solamente indirecto claramente es la acumulación de toda la desigualidad lo que es una evidencia de la injusticia si hay una distribución estocástica de la desigualidad sería muy bien lo que es muy preocupante que el COVID revela que son los mismos que ganan poco que tienen una habitación insalubre que no tienen que tienen una mortalidad infantil claramente creo que un nuevo como se dice trabajo de investigación sería un reanálisis de las fuentes de desigualidad a la luz de la pandemia claramente aquí este diagrama es un poco de mala calidad pero observa bien aquí es un índice del salario real después de la crisis financiera 2008 hasta hoy y aquí son los G20 y aquí son los países emergentes si usted puede ver se casi duplicó el salario real en China y como usted lo conoce la tarea del gobierno es propiciar una cobertura social frugal para que no se observaran revolta y rebeliones de los ciudadanos pero con el hogue de la masa salarial se puede financiar una parte de la salud pública vamos a pobrecí México hay un caído del salario real horario de tal modo que no solamente el salario directo no permite la sobrevivencia de la mayoría pero también no permite financiar el acceso a la salud y observa bien la gran diferencia el régimen de acumulación en China es una acumulación con la impulsión de una alta competencia entre numerosas empresas es un dinamismo extrema básicamente es pura competición capitalista está proponiendo un dinamismo increíble de alta tasa de crédito en el caso de México la idea es flexibilizar la relación salarial para seguir atrayendo capitales extranjeros de tal modo uno entiende bien el caso del presidente de México yo no tengo los recursos por así estoy aumentando la tasa de 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 taxación de de ganancias van a salir de capitalista vemos que la tercera inigualidad es que países que sufrieron mucho de la pandemia son también países que no tenían un régimen de acumulación que permitía desatisfecer las demandas sociales cuando estoy observando estas figuras creo que me impresiona mucho la profundización de la brecha entre las tres o cuatro regiones si uno incluye Australia por fin por fin la investigación sobre el COVID-19 observa bien se concentra en América del Norte en Europa y en China en Asia pobrecitos africanos y hay un poco de investigación en Brasil que es un gran territorio y observa bien muy pequeñito en el caso de México muy pequeñito en el caso de Argentina una nueva brecha ocurre no solamente la difusión del capitalismo de plataforma pero también la habilidad de solucionar por la innovación médica las pandemias que van a ocurrir en el futuro y América Latina de nuevo el único continente peor sería el caso de África pero observa bien que el nivel de valor agregado per cápita es muy inigual en el caso de América Latina es un descenso mientras que en el caso de África es una estagnación de tal modo que la situación de América Latina me preocupa mucho vamos y última radiografía de la contradicción inmensa entre somos todos dependientes de todos nosotros por la pandemia y por las medicaciones que pueden solucionar de tal modo de hecho hay una dependencia pero claramente en el primer lugar casi todos los países ricos crearon un fondo mundial COVAX para comprar vacunas y darle o vender a precios muy bajos a los países pobres pero como ustedes observan bien la tasa de vacunación es muy alta en los países ricos muy débil en el resto de los países de tal modo el egoísmo nacional me parece triunfar sobre la consciencia que hay un bien común en el sens de Eleanor Ostrom que sería la salud mundial que es un bien que permite la abertura internacional al comercio al capital y a la migración de las personas de nuevo hay una idea muy aguda hay instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial que son muy poderosos tienen recursos y hay otras instituciones como la Organización Mundial de la Salud que están muy débiles en términos de capacidad de acción de financiamiento y de capacidad de imponer reglas que se imponen a todos las naciones observa bien la Organización Mundial de la Salud fue incapaz de imponer a China reglas de verificación del virus y todos los países decidieron solucionar por competencia de altos presos la obtención de vacunas de tal modo que en la retórica somos vamos a la salud pero en la realidad hay un egoísmo sin precedentes lo que está propiciando la posible repetición de la pandemia si sale de nuevo en regiones como África se puede a través la nobilidad internacional tener repercusión a todo el resto del mundo incluyendo el caso de vamos un breve análisis geopolítica para defender el título de de la profundización de la dependencia a largo paso de la seguridad de los internacionales se tenía dependencia tecnológica dependencia de poder en las organizaciones internacionales dependencias del capital financiero y hay que añadir la dependencia al centro de investigación y de producción de bienes sanitarias si hay un régimen muy inestable de acumulación de un modo de desarrollo hay pocos marines de libertad para mí el drama de México es dramático con el tratado de libre cambio con los abididos de Canadá se privaron de herramientas para fomentar su propio desarrollo cuando hay un régimen dependiente y de casi stagnación hay pocas marines para tener por ejemplo un sistema de salud universal de tal modo que en última instancia la inexistencia o la incoherencia del modo de desarrollo esa es la razón la más clara de malos resultados en términos de mortalidad y hay excepciones muy raras que son costa ricas que son uruguay pero son en estadounidios lo que me parece muy impresionante es la continuidad entre el presidente Biden el presidente Trump y Biden un america first el segundo america is back y decidiendo al lugar de los aliados de tal modo me parece muy impresionante hay una continuidad extrema en el sentido el gobierno americano está decidiendo por su propio interés y los otros deben acomodarse cual que sea la decisión y por último con el dólar uno entiende bien la nueva teoría monetaria en el sentido cual que sea el tamaño del déficit público se puede financiar a través del dólar si yo me voy a no se puede cualquier déficit en dólares no se puede financiar con la emisión de dólares del banco central de argentina y por último hay los centros de investigación los más poderosos con investigadores de todos de todo el mundo son en Estados Unidos de tal modo que el descenso de la hegemonía americana es parcial se quedan muchos de los atributos de un hegemon de un imperialismo vamos a concluir muy rápidamente la desigualdad de la pandemia está apuntando las características las más esenciales de todos los países es claramente un cheque no se no conozco el término en castellano segundo las las decisiones estratégicas no son mecánicamente vinculadas a la posición objetiva hay claramente recuerden Canadá y Estados Unidos dos visiones de la seguridad sanitaria no depende tanto del régimen de acumulación de ambos países claramente es una decisión autónoma los gobiernos cuando deben decidir con larga incertitud tienen grado de libertad y es muy interesante y las tres mayores estrategias son eredicación del virus y se queda la estrategia de algunos países hay el otro extremo es la negación del virus cualquier sea la tasa de mortalidad no me importa solo importa la prosperidad económica lo que no es el caso porque si la gente se está infectándose no se puede ir al empleo observando ocurriendo en Asia en los países en el cual la pandemia hace que el empleo está bajando no por confinamiento pero en el caso por la falta de mano de obra para solucionar por ejemplo el problema de los microprocesores y la mayoría son claramente una capacidad a contenir la escarcez de camas de cura intensiva claramente no hay por nada una coherencia tercera conclusión si uno tengo una una anécdota que es una anécdota japonesa usted tome una rana y hace la experiencia siguiente usted poniendo la rana en un agua que está hirviéndose suavemente la 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 rena va a claramente morirse por falta de reacción una reina al revés estoy poniendo la rana en una 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 con una alta ebullición y los va a saltar de tal modo lo que es muy impresionante en la en la COVID la 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 pensaba que la la globalización era honorosa para todos era una retórica claramente de tal modo la gente se fue durmiéndose que bien con la COVID es puramente un agua muy peligrosa y que se observa uno interdependencia sin precedentes de las economías nacionales yo me fui estudiando la primera globalización la segunda globalización pero el grado de dependencia es claramente no solamente las mercancías las ideas la ideología etc claramente la infraestructura de producción es entonces mundial no es una cuestión de export importes export es una cuestión redes global de formación de tal modo hay una MS de un sistema productivo mundial a pesar del hecho que las naciones y los gobiernos piensan que son independientes similamente las cadenas de valores mundiales organizan la especialización de cada país no es una elección democrática es simplemente el resultado expost de las decisiones de multinacionales claramente lo que me impresiona no voy a tratar de desarrollar tengo un papel que va a publicarse en un libro sobre capitalismo del estado el capitalismo transnacional de plataforma está acelerando su hogu con la pandemia porque si fue de mercancías fueron vendidas a nivel mundial se tuvo una información en tiempo real del nivel de actividad del empleo de la movilidad urbana del modo fue el cerebro de la pandemia no estaba en los gobiernos estaban en los gafas la prueba es que vendieron sus datos a los gobiernos porque tenían datos mucho mejores que de los estados que es un cambio radical en el pasado el estado nacional tenía estatísticas muy buenas para su manera hoy el pájaro es que las multinacionales tienen la información que necesitan los gobiernos y claramente una concentración al nivel mundial y no solamente nacional de los bien claramente la imaginen que hay una competencia que va de la mercancía de la idea y de la innovación la investigación hoy está concentrándose al nivel sin precedente yo no creo que va a salir premio nobel de medicina de África con la excepción de médicos africanos que se van a Estados Unidos o Alemania para desarrollar su carrera de modo que el grado de dependencia de Europa de África y de América Latina es muy extremo finalmente voy a resumir en una palabra en términos geopolíticos la pandemia refuerza el ascenso del Asia cuidado hay un como se dice una deceleración de la recuperación de China pero es transitorio se pone manifesto el bloqueo en América Latina hay muy pocas sociedades que salen mejores de la pandemia y el desafío de Estados Unidos es cómo parar el ascenso de China que es una fuente de conflicto mundial es muy impresionante cinco resultados cuidado recuerden cuando Estados Unidos y Reino y Reino eran los peores gobiernos en el manejo de la pandemia pero cómo compraron vacunas a altos precios brutalmente la opinión pública se fue reversando y diciendo es la solución son los mejores cuidado si usted se va a Israel el país el más adelantado en las vacunas se observa que después dos vacunas hay un declino del grado de inmunización de tal modo que sale de nuevo la pandemia y la mortalidad a pesar del éxito completo de las vacunas recuérdense la primera fase de mi ponencia la medicina es un arte que está jugando con la incertidumbre creo que la incertidumbre está reduciéndose pero nuevas aparecen y mi palabra final es el futuro estará sin duda lleno de sorpresa no imagínate que un día todos salimos igualitos en la economía mundial quizá se necesitará una gran crisis financiera para solucionar los problemas presentes disculpen por mi pobrecito castellano me gustaría mucho poder de nuevo venir a visitar usted y quedar en el país y aprender a hablar muy bien el castellano gracias por su presencia muchísimas gracias Robert ha sido bastante contundente sugerente además tu intervención en línea con el paper que nos pasaste con el texto y no diría alarmista pero muy incisivo también en algunos registros algunos novedosos sin duda y algunos persistentes entonces te agradecemos mucho desde ya tu presentación y si les parece bien podemos abrir una ronda te noto muy cansado Robert así que vamos a intentar hacer un intercambio breve no estirar mucho este evento porque has tenido un día largo y se te nota cansado así que pero si vamos si te parece bien abrimos una ronda de preguntas y discutimos un poco algunos aspectos de tu trabajo así que está abierto el micrófono gente igualmente la gente que nos está siguiendo por youtube quiere dejar preguntas y me las esas preguntas me las trasladarán así que abrimos entonces este bloque de preguntas pueden levantar la mano o directamente habilitar los micrófonos y preguntar como como prefieren y si no me dejarán a mí que tengo un montón de preguntas para hacer bueno ahí está le plantearon una cuestión José bueno antes que hable José José Mauricio Domínguez es los voy a presentar yo además en un segundo porque es un gran sociólogo de los principales sociólogos brasileros hoy y que también tiene una producción considerable sobre asuntos de coyuntura en América Latina particularmente así que es un gusto y un honor que José Mauricio Domínguez nos esté acompañando acá dale José muchas gracias por las palabras bueno lo que quería plantear el profesor Boyer sobre los modos de regulación del capitalismo de acumulación porque en su libro se aventura un poco más en esta dirección hoy nos presentó más un balance de la pandemia sobre todo de Norteamérica pero en su libro el modo de acumulación el tema de la regulación ya aparece con más fuerza y me imagino que haya desde entonces el libro fue publicado ya hace un año me imagino que después de eso haya desarrollado un poco más su pensamiento en ese sentido ¿qué piensa sobre eso? ¿va a haber un cambio radical significativo en el modo de la acumulación en la regulación del capitalismo o máximo lo que va a pasar es una inflexión en ese sentido? Bueno complicado y sencillo al mismo tiempo la pregunta me quedo por acá muchas gracias ¿Las preguntas o son en serio? Lo dejo a tu criterio Robert si querés responder de alguna si la gente puede reflexionar creo que la gran es una otra fuente de investigación fue el capitalismo de plataformas creo que la gran novedad es que cuando el fornismo se acabó se acabó el hecho que a través del progreso técnico se podía aumentar los salarios y bajar los precios relativos del consumo popular lo que es muy impresionante es los rendimientos de escala reciente de las plataformas porque está explicando su monopolio y su crecimiento extremo y las rentas de innovación de tal modo que me parece el más el resultado el más interesante es el siguiente la debilitación de la nación contra un capital multinacional muy concentrado no es un capitalismo antiguo de una concentración extrema en el cual quizás 100 CIO tienen un control de 70% de la producción mundial y porque es importante no es simplemente papel no son derechos de propiedad pero están monopolizando los conocimientos de la humanidad y con la la numerización no se dice así hay una expropiación de los conocimientos humanos a través de su formalización y creo que es un peligro enorme en el sentido que hay una la lengua marxista las fuerzas productivas le controlan los gafán y los bat lo que hace la autonomía nacional muy difícil porque hay que solucionarse construyendo una otra base de capitalismo nacional y para mí el drama de Brasil Brasil era en mi sentido el país en el cual se tenía una clase capitalista la más adelantada pero observa bien fueron incapaces de luchar y de autonomizarse especialmente sobre las tecnologías de la información creo que la gran novedad es un peligro enorme con esa donación y con la democracia porque la democracia a nivel de New York de la asamblea de las unidades es muy muy parcial de tal modo que si cae la autonomía productiva de la esa donación la democracia parece vacía votamos pero las decisiones más importantes no se pueden no le toman los gobiernos porque a mí sale mucho del COVID y claramente lo que veo como futuro es la alianza del montón de dinero que tienen los gafas con la investigación biomédica con la inteligencia artificial en el cual van los gafas pueden crear la industria espacial las nuevas medicaciones aumenten reconstituyendo monogrupos multiproductos y los pobres estados no tienen muchos grados de libertad el único país que podría ser Estados Unidos cuando los Estados Unidos se convirtieron a taxar los multinacionales al mínimo que sea el máximo de 15% quizás se puede iniciar una disciplina de nuevo pero la otra es la pérdida de autonomía del Estado de Nación en el caso de América Latina el caso es muy grave porque la democracia está en peligro porque claramente la gente vota pero no cambian las condiciones materiales de vida creó la razón muy dramática y un gobierno mundial mismo los más jovencitos no van a ver no hay que decepcionarse claramente las instituciones de hoy fueron la solución no repetir la segunda guerra mundial pero no estamos en posición de prevenir un gran conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China creo que más allá del COVID es claramente el futuro del Estado de Nación está en peligro muchas gracias gracias José como somos relativamente pocos dentro del Zoom ahora José querés hacer una devolución al comentario de Robert alguna reflexión sobre el caso de Brasil y demás para una vuelta más o está bien así no está bien está bien después después les voy a procurar plantear otras cuestiones muchas gracias de nada alguna otra pregunta intervención comentario César por favor sí hola qué tal muy interesante le quiero hacer una pregunta dentro del razonamiento de la teoría de la regulación entonces como que la idea aquella de muchos capitalismos de distinta forma de acumulación y de desarrollo está como desapareciendo como que las tendencias son a apuntar a un régimen único de acumulación a escala mundial que va a minar las posibilidades de desarrollo locales yo lo veo muy preocupado sobre todo mirando a Argentina y también mirando a Brasil en el sentido de que las experiencias que esperábamos se consolidaran en las primeras dos décadas del siglo XX se están como evaneciendo entonces no sé la propia teoría como que empieza a diluirse y más acordar más a las tesis aquellas de Samira Min Guayet se debe de acordar de que era la idea de un capitalismo a escala mundial que hegemonizaba de tal manera sin un control político una forma de funcionamiento totalmente competitivo entre economías que al final terminaban diluyendo la posibilidad de desarrollo no sé si queda claro lo que dije pero me preocupa un poco esta posición de Guayet que se aleja de las tesis que por lo menos a mí me resultaban más simpáticas de las primeras dos décadas del siglo XXI que a mí me resultaran simpáticas no quiere decir que sean las que reflejan la realidad esa es mi pregunta o mi comentario yo creo que voy a responder creo que hay tres categorías de estados nación hay estados que son imperios China para mí es un gran territorio con una gran populación es un imperio en ese sentido se puede solucionar todos los problemas dentro de China y el tamaño también de estadounidenses y estadounidenses tienen petróleo financiero universidad tienen el todo la división del trabajo puede organizarse y cuando esos países están estadounidenses que China son todo poderosos cuando tienen problemas los problemas son de los otros cuando el problema el problema es un problema europeo no es el suyo hay una extraversión de las contradicciones al opuesto hay pequeñitas economías como socialdemócratas son tan pequeñitas que hay un compromiso político que es el siguiente si no somos competitivos la sociedad va a desaparecer de tal modo hay un compromiso en el cual vamos a luchar para ser competitivos pero vamos a distribuirlo con reglas muy idólicas mi terreno de investigación es Dinamarca lo conocen muy bien y estos son muy dinámicos y resisten muy bien hay crisis hay reformas claramente la liberalización está proponiendo crisis pero se queda el poder de los ciudadanos sobre el estado que no está reduciendo el bienestar para volverse competitivo por ejemplo en Dinamar no se puede concibir una baja dramática del salario real para solucionar un plan competitivo no hay que capacitar la población cambia dramáticamente no es una razón que tiene poder contra poder de los ciudadanos y entre los dos hay todas las otras economías Japón Alemania Francia de tamaño medio son tan pequeñitos que no pueden desempeñar el papel de imperio pero no se puede solamente adaptarse rápidamente como la política de tal modo que hay una un fraccionamento la la teoría de la diferenciación se queda cuando el político el poder de la democracia es tan fuerte que hay instituciones que solucionan la inserción internacional sin predujucar el bienestar de los ciudadanos y creo que la fuerza motriz es ahí el capital transnacional parece pelear para volverse independiente observa bien las multinacionales americanas gozian mucho de los paradisos fiscales de tal modo que hay una versión hay el poder resolvido y las multinacionales no coinciden y en en China las grandes empresas querían volverse independientes del partido comunista de tal modo que la transnacionalización está peleando con ambos imperios creo que es la gran novedad de las dos últimas décadas claramente hay un grado de transnacionalización del capital como fuerzas productivas sin precedentes históricos no hay ninguna relación con la red de la seda el tamaño es enorme y la covid fue una revelación claramente la radio basada es impresionante el actor llave fueron los japones voy a dar un ejemplo el ministerio de educación tenía sistema de enseñanza a distancia el software fue tan ineficaz que compraron todos zoom y todos los otros imagínate la falta de autonomía el ministerio de educación incapaz con sus servicios de computación incapaz de solucionar y compraron todo el ministerio de la salud no tiene como malear su manejo y dando dos soldados a google imagínate dando todo el corazón del futuro de su país a los gafanos incluyendo en Francia en cual la gente es un poco nacionalista no no el gobierno fue dando todos los activos a los gafanos sin presidente sin presidente muchas gracias robert preguntas comentarios críticas hay bueno sí bueno súper interesante la exposición y el trabajo por supuesto yo quería hacerle una pregunta que quizás es bastante sencilla pero bueno la teoría de la regulación tiene distintas tipologías en relación a la crisis justamente creo que es uno de los mayores aportes de esa corriente pensamiento en ese sentido preguntarle según su opinión a qué tipo de crisis nos estamos enfrentando la crisis de COVID si usted digamos considera que está en relación a otras crisis precedentes en la historia de la humanidad eso por un lado y por el otro en relación a esto último que planteaba de la transnacionalización de la economía y de las formas de organización de la producción cómo afecta esto también a la organización del trabajo porque digo desde los años 70 hasta la actualidad ha habido procesos de externalización de la producción y de internacionalización de esa misma producción y al mismo tiempo la incorporación de tecnologías al interior de los espacios productivos sin duda el COVID aceleró mucho más estos procesos bueno cómo cree que que se puede caracterizar el futuro del trabajo en ese sentido pensando en las teletrabajadores digamos y un montón de otras disposiciones que desde por ejemplo la OIT se propusieron regular en cuanto a este panel recuérdense en el caso del fordismo la forma institucional dominante era la relación salarial y tenía un compromiso en el cual capital trabajo todo se imaginaba la moneda la tasa de cambio inconformidad claramente con el liberalismo y la desregulación del mercado de productos y del trabajo se tuvo una debilitación endocrina del poder de negociación de los salarios claramente y el COVID está acelerando ¿por qué? porque en ese sentido con el trabajo a distancia hay una total conexión de relación personal del tiempo del espacio claramente hay una de tal modo que hay una conversión de las fuerzas del trabajo en servicio del trabajo que se puede remunerar al acto y es un cambio radical porque esto cambiando en el caso europeo el derecho del trabajo que es autónomo el derecho del trabajo viene dicho que los salarios son débiles comparar a los capitalistas hay crear un derecho para proteger a los más débiles con la comercialización con los saludos los trabajadores son empresarios de su mismo y hay un cambio radical son atomización serialización balkanización de los pobrecitos y hay muy poca regeneración de nuevos uniones hay algunos desarrollados en el sector agrícola pero no son en el corazón del nuevo reino de acumulación la tasa de sanitarización en la finanza es casi cero de tal modo que usted tiene razón el covid y la numerización está decomponiendo la relación salarial y simétricamente hace la posibilidad de una autonomía del régimen de acumulación nacional muy difícil porque la solución es que cada uno está comprando los bien con los riesgos relativos muy bajos voy a dar un ejemplo el nivel de vida del asalariado mediano americano fue ganando un poco a través la baja de los precios debido a la baja de los precios de China de los bienes no del salario observa bien el cambio radical ganan cuando hay más competencia pero no ganan como asalariados pero como compradores es un cambio radical imagínate el cambio y si es el caso tengo un compañero muy listo que es un jefe economista de una compañía que existe que usted quizá conoce dice el peligro del capitalismo es hoy y está atabando por los financieros los asalariados son tan débiles que el capitalismo va a fracasarse por exceso de ganancia y a mí me encanta mucho porque era exactamente el caso de la crisis del 29 del siglo pasado hay tantas ganas altas que no hay demanda de los asalariados y es el peligro en el sentido la tendencia normal es la sobreproducción hoy con la falta de chips de microprocesores no es el caso pero hace un año de nuevo sobre capacidad de producción y falta de demanda imagínate que hay un programa de austeridad en Europa se cae la demanda mundial y hay de nuevo más competencia más precarización de los asalariados y creo que el gran drama es la total asimetría del poder en el del fordismo se tenía una mitigación del poder extremo del capital hoy el capital tenía el poder casi total y con la delocalización y la automatización y la robotización y la inteligencia artificial todos los empleos medios se tenía altos inventores analísticos simbólicos entes cuidando la limpieza la humanidad y entre todos los técnicos la capaz media están como se dice reduciéndose masivamente lo que cuenta un problema de democracia porque la democracia solía tener un soporte en la capaz media hay los gobiernos populistas los pobres deben tener un poder autocrático para solucionar su problema su pregunta es muy interesante y es un gran cambio porque el centro de la contribución de la liberalización era la relación salarial es muy importante del capitalismo es la variable total de ajuste el caso que estoy estudiando es el caso de México imagínate hay un problema de competitividad se caen los salarios hay más flexibilidad el declín de salarios si hay un problema hay un declín y la gente está trabajando ocho horas diez horas la solución es la intensificación del trabajo la multiplicación del trabajo imagínate es un régimen terrible de pulperización trabajando mucho gracias por su cuestión y gracias la traducción fue perfecta me fue encantada de leer a usted muy bien es mutuamente generoso recíproco y combinado no como decía Trotsky desigual y combinado sino recíproco y combinado alguna otra pregunta intervención acá aprovechen nuestro invitado de lujo sí tengo una respuesta mi libro era mucho más general voy a responder de nuevo la pregunta previa sí mi libro es mucho más general los capitalismos y la prueba con el covid en el sentido que está examinando la dinamidad del capitalismo aquí me fui simplemente concentrado el efecto analizador del covid tomando una palabra las ideas las más importantes son el libro sobre el destino de los capitalismos se está organizándose una traducción en una publicación en México quizás es difícil seguirlo en Argentina pero me lastima bueno hago si quedan preguntas después las seguimos te hago una pregunta Robert un par de preguntas de verdad que me han despertado la lectura de tu trabajo un trabajo eminentemente descriptivo digamos interesante por cierto sistemático y tu intervención de ahora digamos que refuerza y completa bastante lo que nos enviaste como texto una cuestión tiene algo que ver con una pregunta como más de progresión de ese esfuerzo descriptivo que se asienta sobre algo que reconoces que es un hecho social total nuevo o sea hay algo que está pasando con esto que podemos llamar sin una base conceptual firme de un modo laxo digamos discursivo crisis o gran crisis que está provocando trastocamientos mayúsculos en algunos registros concretos es dicho en tus términos un hecho social total y hablaste muchas veces y usaste esa referencia que es una referencia muy interesante porque a veces es difícil ver cuáles son las cosas novedosas que están sucediendo en el devenir de los procesos de los capitalismos el devenir de los procesos de cambio social que es sin precedentes o sea el sin precedentes operó como una forma de profundización de determinados registros persistentes y el sin precedentes también apareció como un registro con algún tinte de ruptura respecto a alguno de esos registros entonces concretamente de las cosas que a mí me llamaron más la atención de tu intervención es cuando hablaste de la desigualdad entre clases lo dijiste así literalmente desigualdad entre clases de países desigualdad al interior de los países y del modo en que estructuraste tu ponencia pareciera en un punto que la desigualdad entre países te preocupa particularmente más allá de del forma que terminás con un un registro geopolítico y ahí por geopolítico de una diferenciación entre sociedades nacionales sociedades nacionales ganadoras y perdedoras en este juego de distinto calibre entonces yo ahí mi pregunta es tomándose en serio la pandemia y sus efectos macro sociales ¿qué tipo de implicancias teóricas tiene para tu teoría para las grandes categorías que venís desarrollando y que venís actualizando hablamos de todas las que creo que la audiencia conoce pero modo de desarrollo régimen de acumulación modo de regulación porque aparece algo muy interesante ahí en varias que es el tema de la dependencia en tu ponencia es quizá la palabra más usada es una y esa y esa y esa noción relacional que que en los términos de tu presentación tiene una dimensión estructural además ¿sí? no es de las categorías centrales de tu andamiaje teórico heterodoxo digamos y a su vez reconoces y lo reconoces con bastante énfasis argumentativo que estaríamos viviendo en una nueva sociedad y en una nueva economía en cierto punto es decir hay una mundialización de los procesos en tanto dicho por vos hay una interdependencia sin precedentes entre economías nacionales entonces ahí justo lo toqué a Trotsky apareció de refilón pero podría ser en otros autores la pregunta que yo tengo es ¿qué implicancias? pensando que este ejercicio que estás haciendo que no puede ser más que descriptivo porque estamos en el medio de algo que no sabemos bien cómo va a concluir que es un esfuerzo de tipologización descriptiva sobre cómo se han comportado los estados las sociedades cómo han reaccionado los sistemas de salud cómo pasamos de verdad de eso a una nueva hipótesis explicativa que tiene un fundamento con un fundamento teórico es decir de base con pretensiones científicas entonces ¿qué impacto podría tener asumir tomarse en serio el tema de la eventual primacía de una en el juego de desigualdades entre desigualdades al interior de los países y desigualdades entre países la cuestión de la desigualdad entre los países y por qué lo digo porque apelamos mucho y este trabajo también apela a una lógica comparativa o sea comparas países lo que no hay son enlaces causales entre esos países o si los hay son relativamente débiles o accesorios entonces la cuestión es si es dependiente si la dependencia es un problema y dicho en tus términos multidimensional porque hablabas de quisiste o esbozaste las muchas dependencias que hay hablaste de dependencias económicas tecnoinformacionales o tecnológicas dependencias del conocimiento científico de la producción del conocimiento científico en el mundo hoy de los bloqueos latinoamericanos en relación en la posición desventajosa en esas asimetrías de producción científica ¿dónde está la cuestión? ahí está lo desigual lo desegüente ¿dónde está lo combinado? es decir ¿dónde está la relación causal entre ese primer estado que no lo terminaste de desarrollar pero de esos tres tipos de estado que hablaste del imperio que yo le doy la bienvenida porque los imperios nunca desaparecieron es decir desaparecieron las teorías del imperialismo se hicieron políticamente incorrectas pero los imperios nunca desaparecieron y menos para América Latina digamos entonces tenemos muy claro las formas estatales imperiales que ahora parece que se hacen más evidentes en la pandemia entonces la cuestión es va ahí y voy con Trotsky a lo combinado pero puedo ir con otras tradiciones también es decir ¿qué pasa cuando reconocemos que en la desigualdad entre países hay algunos países céntricos poderosos que restringen las posibilidades de los demás? entonces ahí apunta mi pregunta respecto a y es una consulta de verdad respecto a si ves la posibilidad de una renovación teórica en un esquema que yo lo caracterizaría como no con un nacionalismo metodológico como se dice ahora en las críticas al eurocentrismo pero sí con una ponderación particular a las asimetrías al interior de los países ¿qué pasa cuando uno se toma en serio la desigualdad entre países en términos sociocausales? esa es la pregunta como teórica que te quiero formular y preguntar si ves una progresión de tus categorías hacia una mundialización de tus propias categorías que tienen otro espacio-tiempo de referencia en primera instancia esa es una pregunta que no es no hace falta que la respondas mucha pero es complicado es complicado dame una hora dame una hora por eso imagínate que soy un jovencito que estoy empezando su tesis hoy la categoría fundamental sería la economía mundial revisitando Brodel Wallerstein y François Pouquet porque estoy realizando que hay que tener esta teoría para tener la validez del nacionalismo tecnológico si hoy empiezo estoy revisando todas las otras categorías está empezando este nivel ¿por qué? porque me fui analizando la diferenciación de las categorías simplemente para desmostrar que la acción política puede cambiar la dinámica y es mi gran oposición por los marxistas los marxistas tienen es una dinámica que va a dar todo para que se fracaso al sistema y vamos al socialismo tengo una una política con el capitalismo al socialismo y es el todo la diferencia no le importa le importa totalmente por la gente que se vive y era la idea si la acción social y política desempeña un papel en la forma de acumulación el político puede tener a largo plazo no simplemente una definita cosa para ganar elecciones la primera fue cuidado el capitalismo es el principio y es la pelea entre la legitimación política y la prosperidad de la economía hoy estoy analizando la interdependencia al final de mi libro sobre la economía política hay una interdependencia y un modelo no se puede desarrollar si el otro es el caso del déficit del exceso es muy importante entender de tal modo que la economía nunca va a converger porque está basado sobre la inigualidad sexual y sería muy interesante de tal modo que mi programa será los procesos de retroacción del nacional y la interacción y en mi libro la teoría de la desigualdad tengo la idea que hoy es muy compartido con otros Rodríguez con otros autores en el sentido la desigualdad de Estados Unidos está tolerable porque la banca de China invertía y los precios de bienes de consumo es de tal modo que hay una comparación muy impresionante en el sentido que la desigualdad era con la desigualdad de entendación y me parece muy importante de entender y no van en la misma dirección y de tal modo que se fracasa la idea de un capitalismo tipo y sería una teoría en el cual el comparatismo revela la inserción y la teoría de la interconexión de la historia global no dice Tomman sería una tarea enorme sería un equipo pero es posible es posible porque tenemos las bases para entender y me parece muy tal modo sería un discípulo y me fui peleando con François Fouquet que se llamó cada vez la primación del nivel internacional etc. porque hoy la situación está madura para empezar a este nivel no deberíamos inventar las cinco solucionar este problema a este nivel que lástima soy un poco estoy viejo y no puedo continuar a este se puede hacer se puede hacer es muy interesante y de nuevo observa bien mi moto favorito es la teoría es hija de la historia claramente no hay una gran teoría filosofía si hay la gran teoría viene cada época está reinventando los conceptos para analizar el frío y hoy necesitamos entender lo que viene y lo que viene es muy distinto de lo que hemos observado pero la gran dificilidad es la multidisciplinaridad porque si tú observas bien se ve mucho historia se tenía derecho lucha social teoría política teoría simbólica si tú quieres hacer un especialista hay una 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 mezcla de talentos muy difícil por un doctorado porque claramente a mí me estoy trabajando medio siglo medio siglo y estoy comenzando un poco a entender lo que está ocurriendo imagínate no es Jaime yo tomo un modelo muy sencillo es muy sencillo es muy ambicioso y se necesita un trabajo colectivo en el sentido varios talentos que trabajan una década no es es factible sin si los políticos creían en la utilidad de la universidad lo que es el caso en general las ciencias sociales sufren mucho de la austeridad de la universidad no sirven de nada son solamente de tipos de agitadores de activistas es la gran dificultad las instituciones van a la especialización extrema mientras que será necesario estudiar los procesos múltiples el modelo de la vida de los procesos como los procesos se articulan y tengo un pronóstico las ciencias sociales debería de ser China porque en China todo es proceso no hay ningún equilibrio todo es proceso claramente toda la filosofía es proceso y creo que la regulación está explorando esta visión la noción del equilibrio es una una tontería es contradictorio con la calidad y los procesos políticos sociales simbólicos y algunos momentos se sintonizan con una radio y es una visión en la cual la historización es muy importante todo es cambio y la época los cambios la última década es impresionante impresionante la velocidad del cambio es claramente el cambio no tanto técnico pero organizacional del poder del simbólico de la organización de los debates políticos ha cambiado no es una época sin relación el mundo es totalmente diferente del cual realizamos en los 70 estarías dispuesto a suscribir Robert a que el sustrato material en primera instancia de la sociedad es mundial creo que porque los chinos van a ganar sobre los americanos los americanos tienen derechos de propiedad intelectual y los chinos tienen los sorsos productivos van a ganar realmente realmente en última instancia porque la mundialización cuidado si las fuerzas políticas mundiales tienen implicaciones van a inventar ideologías para sostenir la idea desempeña un gran papel en las peleas nacionales pero a nivel mundial ¿qué está ocurriendo? las bases reales cuando me fue en China en el 95 hoy no puedo reconocer el capitalismo es una aceleración de cuatro con la revolución británica y está constituyendo lo que se puede imaginar es una revolución de las fuerzas productivas y desempeñando un gran papel los europeos son especialistas de ideas de juridificación vamos a juridicar dar derechos muy bien qué impresa realmente son idealistas totalmente totalmente y los chinos son muy listos claramente hay que tener la y podemos esperar incluyendo la guerra si los son tantos que quieren vamos a solucionar el problema se fracasaron en Afganistán si se atacan a los chinos son totalmente tontos es la se acaba el mundo no entiende esto es una abstracción del derecho de propiedad crucial un error total y observa bien el señor Trump no tiene poder porque por el poder de los Trump observa bien el poder no fue el senato no fue el congreso que me pidieron es una empresa privada impresionante poder silenciar un presidente no es la arena política pero es los gafanos impresionante ¿no? Excelente qué bueno qué interesante esta conversación que estamos teniendo Robert chicos chicas audiencia alguien que quiera preguntar algo más creo que podemos hacer una pregunta más y darle descanso a nuestro invitado que en cualquier momento lo perdemos en cámara va a desfallecer directamente porque está cansado y dábamos con un tiempo considerable del evento cumplimos exactamente dos horas desde que comenzamos es una hora prudente para ir tratando de cerrar la actividad así que preguntas ¿no? sí alguna eventualmente alguna alguna pregunta más a ver a ver si está en el chat hay algo ahí está reconocimiento bien muy bueno felicitaciones muy bueno muy bueno todas felicitaciones ¿alguna pregunta más? sí Griselda hola buenas tardes no sé si se escucha perfecto hola buenas tardes habló recién mencionó el vaciamiento del concepto de democracia mi interés está puesto en relación a esta monopolización de la concentración también de la información cuáles son las posibilidades de construcción de decisión o de las tomas de decisiones no solamente del Estado que tiene que ver y que está con un debilitamiento en su papel y en su rol no entiendo en el Estado sino en el caso sí en el caso de qué ocurriría o qué qué perspectivas observa para la construcción de las tomas de decisiones de lo que sería la sociedad civil cuál sería su papel y su rol en esto si es posible todavía creo que la cuestión de los condones es la cuestión de la sociedad civil la economía funciona mucho hoy hay una pelea entre el Estado y la GAFAM por la pelea de la información lo que falta dramáticamente es la información por los ciudadanos de tal modo que ellos no tienen los recursos para pelear con la argumentación y es un mecanismo de ¿cómo se dice? de desperdición de la democracia porque algunos tienen el poder el capital y la información relevante y los ciudadanos no tienen la información y es un peligro porque en la democracia en Grecia cada uno tenía a pesar de los esclavos tenía el poder de charlar con igualidad la desigualidad de información es impresionante y su concentración hace que el debate es casi imposible y estoy añadiendo ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? los los hechos falsos ¿no? los 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 tóxicos la democracia no puede vivir así ¿ok? claramente hay organizaciones no gubernamentales muchísimas que pelean a nivel local contra la contaminación pero son ¿cómo se dice? no conocí la palabra soy hierro contra una potería hay una una diferencia de poder impresionante y la amenaza la más importante sobre la por último en Francia no tenemos más partidos son simplemente clanes para proponer un candidato presidente falta el rol de los partidos como un grupo de tal modo que la idea hay los 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 grupos no gubernamentales pero son aislados no pueden desempeñar un papel igualito y por último concentración de la prensa en Francia tenemos una ley después de la segunda mundial en el cual se tenía una prohibición total de posesión de Darius hoy toda la prensa es en las manos de 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 grandes empresarios franceses que están organizando la selección de la información imagínate los medios de información son la propiedad y no 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 respectan el derecho de los de los diarios están seleccionando la información que sale imagínate a pesar de la ley es exactamente ese problema de control no solamente contra la información económica pertinente pero controla también lo que la gente conoce y la inquietud no es tan grande sobre esta apropiación conoce bien Kajé que escribió vivimos una plutocracia en el sentido no hay democracia por nada pero su libro fue no por nada es el corazón de la conversión del poder económico en el poder político mismo Stibitz fue escribiendo dos lenguas pero la opinión pública no se preocupa mismo en Francia son los chaletos amarillos que pelearon más agudamente sobre una cuestión puramente material pero no hay pelear sobre la cuestión del mundo es muy grave y se está vaciándose la densidad de la argumentación en las elecciones presidenciales vamos a echar de cosas totalmente absurdas la realidad de los desafíos nadie va a hablar de esto impresionante van a votar cosas extrañas estamos en plena campaña electoral por aquí y están hablando de tenemos un candidato ahora de ultraderecha en la ciudad de Buenos Aires y el opositor le llama el candidato tiktok exactamente porque funciona perfectamente para tres o cuatro segundos pero no puede argumentar en quince segundos porque se desploma pero con la lógica tiktok se está posicionando exactamente y los vencidos son muy atraídos por esto les gusta mucho la velocidad creo que hay una misma en la educación pensar durante un cuarto de hora es muy difícil no hay que cambiar es muy preocupante hay problemas difíciles que no se solucionan en segundas y nada no vale vivimos una situación muy interesante por el investigador pero muy preocupante por el ciudadano claramente enorme este evento Robert es el contrafáctico a lo que has dicho porque se han conectado la misma cantidad de personas que comenzaron el evento terminaron conectadas así que se ve que han estado bastante persuasivos muy interesantes toda esta conversación empezando por tu exposición así que hay una persistencia de la audiencia a lo largo de las dos horas estoy muy cansado vamos a entonces para no abusar de tu tiempo y sé que estás muy cansado van a quedar algunas preguntas para otra vez podrán para otro evento podemos seguir hablando sobre el rol del estado por ejemplo que seguramente vas a publicar algo ahora pero un papel sobre lo de despechar usted que es el capitalismo de estado de nuevo un análisis histórico es interesante bueno nos mantendrás al tanto entonces si me gustaría hablar de esto porque es un tema muy importante hay muy malas teorías del estado hay muchas confusiones robert muchísimas pero muchísimas gracias por tu tiempo por esta valiosa intervención por tu texto previo por la buena onda siempre con argentina con américa latina con córdoba que ya es recurrente porque estuviste antes de la pandemia aquí y estuvimos compartiendo un momento muy bonito solo recuerdo al menos como muy bonito estuvo también Julieta y otra gente que también está conectada así que agradecerte nuevamente como vas a vivir 120 130 años según calculo yo seguramente vamos a seguir en contacto y vamos a seguir haciendo cosas juntos que va a ser un gusto grande hacerlo así que por mi parte nada me admiro profundamente que tengas esa vitalidad y esa fuerza a esta edad porque estás dejando una agenda de investigación casi según entendí para los más jóvenes y parece casi una publicidad del programa de investigación que tenemos nosotros que no lo quisiste hacer pero te lo agradezco que se llama Cambio Social Mundial así que muchísimas muchísimas gracias Robert por tu tiempo muchas gracias Ismael que es la persona hablando de infraestructuras y de trabajo que estuvo haciendo el trabajo hoy en día de plataforma acá de las redes manejando este evento muchas gracias Ismael por tu trabajo gracias de vuelta a Juli por la traducción gracias a José Mauricio Domínguez un invitado de lujo por seguir el evento gracias a todos los estudiantes del doctorado de Estudios Sociales de América Latina por participar y muchas gracias a la audiencia a las y los colegas y amigos y amigas y desconocidas y desconocidas que están conectados a través de YouTube así que podemos dar por finalizado este evento por mi parte yo con un gran aplauso te felicito muchas gracias por todo hemos estado muy entusiasmados y la seguimos pronto gracias a todos gracias a todos gracias a Julio Nefa también que colaboró en la organización de este evento y nos vemos y nos vemos en la próxima y me gustaría mucho que si podría venir de nuevo a visitar a usted pero no estoy seguro tan grande está la incertidumbre lo que me gustaba mucho fue muy muy dinámico gracias 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 por la buena onda y la técnica fue muy buena tengo un internet muy inestable fue muy muy suave esos son los esfuerzos que hacemos yo tenía un fracaso total no los esfuerzos que hace la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Ciencias Sociales también con los escasos recursos que tenemos para tener plataformas tecnológicas relativamente estables y que hacen posible estos eventos así que muchas gracias a todos también desde la facultad las autoridades bueno querido Robert a descansar